La Fuerza de la Fuerza 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 de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fazulo! ¡R fusion! ¡ y voló a jugar! ¡Vamos, vamos, ¡ru ayúl! Venga el número de vaso ¡Arriba! ¡Ey que te déjame de la verga! ¡Alguien hacia abajo! Pero te dico querida. ¡Pues a mí me llevas la valoridad! Me Hipotó. De la fonte me he hecho cuantos meses. Yo por haber matado un champita. ¡Y dale a nosotros! ¡Bonga agua! ¡Ahora que quiero salir Campeón del Río! ¡Gracias! 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 ¡Vamos los colegos, los colegos perdidos! ¡Y en nuestro lado, vamos a llegar a ver! ¡Con que el sol y la hueca vamos a dar! ¡Vamos los colegos! 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 ¡A la vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pará! ¡Estoy pensando! ¡Fuera! 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 es una cosa así. ¡Vamos! 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 ¡Seguís! ¡Seguís! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Pucu! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡V пошPC definición! ¡Gracias! ¡Bueno, va bien! ¡Gracias! 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 ¡Anda, anda, anda! ¡Pero izquierda! ¡Pero izquierda! ¡Muchas venidas! ¡Musica! ¡Ven! ¡Ven! ¡Puede! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se me cayó la comida! ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva España! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vienen! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sabes que yo te quiero ¡Voy hay que ganar! ¡Vamos! ¡Aca está en escada ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Señores, yo soy el blanco de la punta! ¡Que no me llame, que 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 no me llame.